Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Astronier. Y aquí continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, al lado de nuestra base, con el camión más seco que el Amohama. Pero bueno, vamos a ir de momento llevando, aunque sea a mano, estas plantuquis para que nuestra maquinaria de investigación se ponga en marcha y que nos investigue todo lo que queremos aprender. No, no señale la zona, eso no me interesa. Vete llevando todo esto hacia su punto, vamos a ver, esto se queda ahí. Menos mal que tenemos unos brazos que se alargan, que si no, menudo coñazo. Vamos a ver lo que nos da, 1.280 puntitos, esta fruta rara de cojones con pelitos. Y vamos a ver lo que nos da esta cosa verde, que se mueve más que los precios. Vale, 998, algo es algo, menos da una piedra. Ahí va descargándose nuestro camioncete. Y una opción podría ser ir pensando en tener una especie de estación eléctrica, ¿verdad? Para poder almacenarla. Y podríamos hacerlo, pues quizás, quizás, quizás. Y solamente quizás por allí, por aquí, tener varias bases. Pues venga, vamos a hacer ello. Vamos a aplanar la zona. Queremos tener una zona planicie, donde poder construir con tranquilidad un par de anclajes, de zonas, donde poder poner nuestra... A ver, vamos a ver. Nuestra central eléctrica, por llamarlo de alguna forma. Ahí, perfecto. Yo creo que así, más o menos, suavecito. Pues ni tan mal nos está quedando. Vale, pues yo creo que así puede valernos. Vamos a poner, a allanar también un poquito esta zona. Así, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, pues ha quedado ahí un poco raro. Así que lo reallanamos. Y aquí podríamos colocar, pues para tener una base, más o menos... Así que, venga, vamos a construir, vamos a producir. Vamos a coger estos compuestos por aquí. Y vamos a hacer una mesita. Examinar. Una plataforma. Uy, ¿qué hemos dado? No sé dónde he dado. Esta misma, dos de resina. Bueno, pues pensaba que era compuesto, pero no. Es resina. Así que, venga, vamos a por ella. Vamos a pillar cuatro. Vamos a hacer unas cuantas. Y ahora sí que sí. Tenemos para producir. Ahí va imprimiendo nuestra magnífica impresora 3D. 4D, 5D, todas desde el mundo. Mientras va a una velocidad esto que acojona. Y, vale, ya empieza a producir electricidad. Fijaros, eh. Ya la impresora va poniendo caña. Vamos a montarnos en el camioncete. Y vamos a acercarlo. Tampoco es plan detenerlo. En casa, adiós. Vamos a colocarlo, pues, por aquí, por ejemplo. Por si necesitamos energía. Por supuesto, energía verde. Bueno, luego ya iremos descargando el camión. Vamos a coger la producción que la habrá dejado. Efectivo y wonder. Lo ponemos, yo que sé. Bueno, vamos a ir colocándolo ya. Total. Venga, hombre. Encima que no lo tienes que llevar a mano. Eres más lento que el caballo el malo. Ahí mismo. ¿Te gusta? ¿Te hace ilusión ponerlo ahí? Pues, venga. Dicho y hecho. Ahí tenemos la primera. Pues, venga. Vamos a producir la siguiente. Examinamos. Le decimos que... Parante, como los de Alicante. Fijaros, fijaros. Fijaros la impresora. Cómo imprime a toda pastilla. Y vamos a ir cogiendo malaquita. Y la vamos a ir dejando por aquí, por ejemplo. Para que empiece la producción. Nos llevamos esto. A ver cuánto nos da uno de estos. Bueno, pues sí. Nos da uno. Uno, uno. Nos llevamos este. Ponemos este. Nos llevamos este. Ponemos este. Y nos llevamos este. Ahí está. Oh, que viene por ahí. Mirad, mirad lo que viene por ahí. Un pedazo de tormenta. Así que venga. Rápidamente. A nuestra navecita. A ponernos a salvo. De la pedazo de tormenta que aparece por esos lares. Aunque igual, con un poco de suerte. Y nos roza. Parece que no. Se va por la zona de la montaña. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado que son muy traicioneras. Igual cambia el rumbo y nos manda para Cuenca luego. Ahí está. Vale, pues parece que no. No vamos a tener ningún problema. Vamos a salir. Vamos a arriesgar nuestras vidas. En pro de la ciencia. Bueno, 450 puntitos. Menuda miseria. Que nos da aquí el pimiento morrón. Chimpón, chimpón. Y bueno. Pues vamos a coger la otra cajita. Ahí está. Perfecto. Y venga. Vamos a ir a colocarla por ejemplo, por ejemplo. Aquí, más o menos. Yo creo que... Quizás un poquito más para allá. Vamos a ver. Girándolo un poquito. Y poniéndolo aquí. ¿Cómo queda? Bueno. No queda mal. No queda bien del todo. Así que... Vamos a hacer una cosita. Vamos a allanar la zona. Para que quepa mejor. Y no se nos rompa el invento. Que se nos rompe el invento. Ahora sí que sí. Guardamos esto. Y ahora ya lo colocamos en su posición. Pues tampoco. Bueno. Pues vamos a cogerlo. Y otra vez. Allanar el terreno. A ver si lo dejamos bien liso. Que parece que el juego no coge... El terreno. Vamos a ver si ahora... Vale. Yo creo que ahora sí. Aunque un poquito torcido así. Mejor. Y de esta manera. ¿Verdad? Yo creo que sí. ¡Pum! Mandamos la caja de vuelta a Amazon. No, no, no. Tú no te muevas. A ver. No te muevas. Ahí. Perfecto. Y quiero enchufarte. Vale. Pues ya tenemos esto enchufado. Y... ¡Uy! No me he caído. Me he caído. No me puedo levantar. Bueno. Pues otro bioelemento descubierto. Vamos a coger la plantita que tenemos aquí atrás. El trozo de pizza. Vamos a ver cómo... Vamos a ver cómo... Cómo hacen los italianos las pizzas. Vamos a robarles... A ver si conseguimos pasar. Primero. Obviamente. Y lo metemos aquí. No está bien puesto. A ver. ¿Quieres ponerte? Ahora sí. Ahora sí que está bien puesto. ¡Guau! 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 Los italianos. 2.766. Esto es una maravilla. Bueno, vamos a enchufar el camión para que nos dé un poco más de energía. Ahí está. ¡Perfecto! Vamos a ir guardando aquí lo que nos sobra. Vamos a ir poniendo esto por aquí. Esto aquí arriba también. Cómo consume esto. Vamos a ver si esto produce efectivamente. Y vamos a ver cuánta... Bueno, pues tenemos bastante. Eso nos viene que ni pintado. Ya habíamos aprendido la batería. A ver si encuentro que no sé si lo he desbloqueado. La nave... Esto no. Lo que es el separador. Este raro. De energía. Creo que ya lo tengo, ¿verdad? Este es posible fundidor. Estatominales. Tal, tal. Inhibidor. Y analizador del terreno. Que no sé para qué servirá. Supongo que para algún futuro. Bueno, pues igual ya lo tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos... No. Qué podemos investigar. La baliza. Montador pequeño. Extensores. Filtros. Tanque. Generador pequeño. Turbina eólica para el solar. Anclajes. Bombona. Luz de trabajo. Baliza. Montador pequeño. Pues no. Yo creo que quiero los divisores estos raros. A ver si se saca aquí. Bueno, aquí no se saca. Vamos a ver. ¿Igual es aquí? Vamos a ver. Podemos sacar de aquí. No, aquí es el extra móvil. Pues no sé. ¿Igual es en el montador? Pudiera ser. O igual aquí. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Ah, vale. La turbina eólica. Taladro. Batería mediana. Panel solar. Una plaza abierta. Almacenamiento mediano. No. Los separadores estos de energía. A ver si consigo sacar. Plataforma mediana. No, esto no vale para nada. Pues igual no lo tengo investigado. Pirotecnia. Dinamita para los pollos. Modificador de potencia. Almacenamiento extra grande. A ver la baliza. Luz de trabajo. La grúa. Taladro. Manivela. El cochecito. La nave. La nave grande. Una plaza. Tres plazas. El hábitat. Pues no. Aquí no está. Vamos a ver si está aquí. Anclajes. Tanque de oxígeno pequeño. Filtros. Nada. Extensores. Batería pequeña. Células de energía. El generador pequeño. El mediano. No lo veo por aquí. Vale. Extensores. Ah, esto. El divisor. Y yo no se puede sacar. Vamos a ver. Filtros tanque. Tal, 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 tal. Pues no. Aquí no está. Vamos a ver si está aquí. En la máquina. En esta. En el montador primidiano. Pues solo fundidos. Doctos de minerales. Eh. ¿Qué es lo que doy? Pues no. Aquí no está. ¿Y dónde está? ¿Dónde hay que montarlo? ¿Aquí? No. Pues aquí tampoco. ¿Y dónde se fabrica? El divisor este. De los cuyons. Pues no. Esto es para los coches. Madre mía. Pues dónde... ¿Dónde puedo encontrar? El este. Investigación. Matan, tan, tan. Esta es la misma. Esa y ya. Pues la verdad es que ni idea. No lo... No lo encuentro. Madre el amor hermoso. Y aquí tampoco. No lo he visto. Están los paneles solares y todo eso. Pero no está lo que yo busco. Bueno, la batería sí que podríamos sacar. Porque eso sí que lo podemos necesitar. Que está bien tenerlo. Pero lo que es el divisor... Claro, es que no. Está aquí el divisor. Pero no sé cuál es el... El este. Anclajes, bombona, lo de trabajo, baliza, montador pequeño, extensores. Estos son los eléctricos. Pero no aparece el divisor. No lo veo. Bueno, pues ya lo buscaré. Es una pena. Quedaría bien para luego dividir la electricidad según necesidades. Bueno, pues lo que vamos a hacer es ir sacando paneles solares y turbinas eólicas. Vamos a ir poniendo... No sé si dejará en el centro o tendremos que poner los laterales. Pondremos dos paneles solares, dos turbinas. Así tenemos ambos tipos de energías. Pues venga, vamos a fabricar. A ver qué es lo que nos pide. Panel solar. Necesitamos cobre. Pues venga, vamos a coger cuatro de cobre. Vamos a fabricar dos. Para no perder el tiempo. Que si no... Y lo vamos a ir dejando... A ver... Esto por aquí. Esto por aquí. Y a imprimir, como os ha dicho. Venga, campeón. Que tú puedes imprimirlo. Todo rápido. Todo bien. Ahí está. Acabando con todo el cobre que le hemos metido. Pedazo de impresora. O montador o lo que sea. Con una impresora inteligente. ¿Qué? Ahí te vas a quedar de momento. Vamos a ir sacando. Otro panelcito. Todo bonito. Ahí está. Y ala. A imprimir. Luego no sé dónde... Cómo enchufarlos. Quizás tendremos que hacer extensores. Vamos a buscar. Extensores. Necesitamos cobre. Pues venga, vamos a por más cobre. Yepa. Y dale. Un pedazo de salto, amigo. Nos lo montamos por aquí. Ponemos. Y a fabricar extensores. Fabrica como si no hubiera un mañana. Compañero. Coger cable. Vale, sí. Pero no. No quiero coger cable. Que no quiero coger cable. Cojones. Pesadilla de... Bueno, vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Vamos a sacar. Esto. Necesitamos aluminio. Tenemos por aquí aluminio. Por supuesto. Otra cosa no. Pero aluminio. Que se nos va para cuenca. Bueno, pues lo aprovechamos y lo colocamos aquí. Esto por aquí. Y ala. A imprimir. Amigo mío. Luego también tendremos que sacar un par de... ¿Cómo se llama esto? Lo diré. De baterías. Para almacenar la energía. Yo lo que quería era eso. Pues para dividir. Pues dónde tendría que pasar. Por dónde tendría que ir. Pero bueno. Parece ser que el juego no quiere. Esto se lo enviamos por aquí. Y por dónde podríamos sacar. Por aquí quizás. ¿Verdad? Eso sí. Vamos a llenar la zona. Y luego pasa lo que pasa. Y nos quedamos... Vaya. Hemos cogido en mal sitio. A ver. Aquí. Uf. No sé qué ha sonado. Ha sonado. Ha roto. Sí. Pero bueno. Ahí estamos encerrando el panel. Vamos a cerrar. Parece como si fuesen plantas. ¿Verdad? Como mola. Vamos a ver. Vamos a colocarlo hasta aquí. Por ejemplo. Y este. Ahí. Ahí tenemos. Enviando la energía. Que debería de ser el sentido contrario. Quizás. ¿Verdad? Así que. Ahí. Ya que tiene que enviar energía. Bueno. Pues vamos a ir montando. Este. Aquí. Y el otro. Lo vamos a colocar en el otro lado. Ahí. Perfecto. Pues vamos a ir sacando. También el molinillo. La turbina eólica. Aquí por ejemplo. Vamos a fabricar otra. Si es que. Llega energía. Impli-me. No sé si tengo el camión. Creo que sí. Sí. Perfecto. Esto ya he terminado de investigar. Vamos a ver si tenemos otra plantita. Efectivir wonder. A ver. La última que nos queda. Esta cosa rara. Con pelillos. También. Así que venga. Ponte aquí. A investigar. 1280. Perfecto. Cuanto más mejor. Y cuanto mejor más. Por aquí. Chopra el viento. Por ahí no. Bueno. Pues es lo que hay. Si no sobra aquí el viento. Pues sobrará por ahí. Este también ha terminado. Pero no tenemos nada con lo que investigar. Así que. Y bueno. Vamos a fabricar. Unas baterías. Litio. Necesitamos litio. Tenemos litio. ¿Verdad? Tenemos uno por aquí. Y no sé si hemos dejado algo más por aquí. Aquí tenemos la telita. Pues venga. Vamos a ir cogiendo. Para luego fundirlo. Vamos a dar una vuelta por aquí. A ver si tenemos litio. Efectivir wonder. Hasta luego, Luca. Quédate aquí. De momento. Vamos a ir poniendo. La telita por aquí. La telita por allá. Vamos a ir dejándolo. Por ejemplo. En este sitio. Esto también. Por aquí. Y bueno. Pues ya está. Cogemos este litio. Venga papá. Y venga. A fabricar. Unas baterías ricas. Unas baterías ricas. Litio tampoco es que tengamos mucho. Así que. Claro. Las baterías son muy importantes. Porque si no. Nos quedamos sin energía. Y ya sabemos que es lo que pasa. Que todo funciona. A paso. De burra. Y parece que solo nos queda aquí una de litio. No tenemos más. Menuda faena. Podríamos sacar de aquí. Pero bueno. Vamos a ver. Bueno. Mira. Aquí pega el viento. Aquí no. Curioso. Cuando menos. Vamos a ir sacando. Aquí. La batera. Número uno. Va cargando. Poquito a poquito. Fijaros. Si tiene. Montón de celdas. Para ir cargando. Bueno. Eso está bien. Yo pensaba que tenía más litio. Sinceramente. Pero me he quedado asombrado. De que no nos queda litio. Ah, vale. Ahí en el camión. Tenemos otro pegote. De litio, litio. Aquí está. Vamos a cogerlo. Nos lo ponemos en el mochilón. Chilón. Y bueno. Lo vamos a dejar. Aquí. Con el amiguito. Tenemos aluminio. No sería mala idea. Quizás. Hacer otro remolque. Pero bueno. De momento. Lo vamos a dejar así. Ahí está. Soplando el viento. Qué buena. Elección. Y vamos a tener que buscar más litio. Porque si no. Nos vamos a quedar sin nada. Bueno. También podríamos usar. Este. La maquinita esta. Y sacar de ahí. ¿Podríamos hacerlo? Sí. ¿Por qué no? Vamos a sacar el compuesto. Vamos a dejar por aquí. Vamos a llenar. Esos botecitos. Vamos a cogerlos del camión. Que los tenemos petados. Uno, dos. Tres. Por aquí. Ya no nos cabe nada más. Pero bueno. Yo creo que con lo que tenemos en la pistola. Y esto de aquí. Yo creo que lo vamos a llenar. Vamos a ver. Esto aquí. Ahí. Perfecto. Esto aquí. Llenito. Ahí está. Perfecto. Venga. Vamos a ir llenando. No sé cuánto necesitará. Me imagino que todo. Así que tendremos que ir poniendo más botellines de estos. Pues venga. Vamos a por más. Vamos a ver. Bombona por aquí. Bombona por allá. Vamos a ir cogiendo esto. Y del otro lado. Tenemos aquí más. Tenemos bombonas de sobra. Yo creo. No sé si llegará. Ahí. Ahí. Ando. Dudando. Pero bueno. Vamos a ir poniéndola. Ahí está. Bueno. Pues sí. Sí que va a llegar. Sí. Hemos acertado. Con la cantidad. Justo. Justo. Perfecto. Pues hasta arriba. Esta. Nos ha llenado la mitad. Vamos a coger el. Aquí está. El litio. Especial. Y creo que solo uno. Me voy a sacar uno. Lo guardo de él. Pues. Que no. Que no queda. Pues sí. Solo uno. Tú. Madre mía. Para sacar litio. Necesitamos. Hacer boquetes por todo el planeta. Pero bueno. Es lo que hay. Tampoco. Me iba girando eso. A toda pastilla. A toda velocidad. Madre. El amor hermoso. Pues. Tendremos que. Que taladrar. Ir con el camión. A dar una vueltecita. Y hacer un boquete en el planeta. Pero bueno. Esto lo dejamos por aquí. Esto por aquí. Y este. Aquí mismamente. Tenemos más. Podríamos seguir. Pero bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger los que tenemos en la pistola. Y vamos a dejarlos aquí también. Para que vaya llenándolos. El taladro. Ahí está. Perfecto. Bueno. Pues. Yo creo que está bien. No está nada mal. Lo que hemos estado montando aquí. Nuestra pequeña central. Eléctrica. Ahora como tenemos. Esto por aquí. Pues. Podríamos cogerlo. Y montarnos otro. Ya que tenemos uno de litio. De sobra. Para ir sacando más. ¿Verdad? Vale. Confundo de teclas. Y vamos a sacar otro. De estos. Venga. Vamos. A ponerlo. Aquí. Y aquí. Y ahora. Imprímeme otra batería. Chula. Chula. Que luego nos quedamos sin energía. Ahí están los molinitos. Vamos a ver. Pasamos por el medio de los molinos. Y no nos pasa nada. Nuestro amigo. Recordete. Puede con todo. Puede con eso. Y por supuesto con. Mucho más. Vamos a ponerla aquí. Para que vaya cargando. Ambas mesas. Bueno. Pues. Perfecto. Bueno. Pues vamos a dejar este capítulo por aquí. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Y hasta el próximo capítulo. Pues vamos. Vamos.